Hola a todos, bienvenidos a Cortocircuito, hoy repasaremos lo acontecido en el circuito nacional Colombia. Comencemos. Todos teníamos los ojos puestos en DP5 Macchios, pero muchos equipos pasaron desapercibidos. Por ejemplo, Lotto Gaming quedó eliminado en tercera ronda junto con Capital Oscura y Regular Team. ¿Qué pasará con el equipo de exprofesionales? ¿Será que ya están para la bolsa? Todos los reflectores estaban puestos sobre Ordo Ecto en Colombia. Sin embargo, por un error de inscripción no pudieron participar. Más atención para la próxima, gordos. Darkness Eagles fue la sorpresa del segundo torneo clasificatorio. Se escabulle hasta semifinales e incluso casi le gana a Zeus. Una muestra de que todo puede suceder en el circuito nacional Colombia. El próximo puede ser tú. DP5 Macchios demostró que sus victorias no son golpes de suerte. Las franquicias del circuito de leyendas están llegando a Colombia y se espera ver mucho más de Lola Academia Colombia y Darkness Eagles. Por la cuota nacional, vuelve el campeón de la región pacífico en Cidas Gaming. ¿Será que podrán brillar como en los viejos tiempos? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en las transmisiones del circuito nacional Colombia, lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche por twitch.tv barra lwp.com. Yo soy Charly y esto fue Cortocircuito.